La CST que dirige Roberto González afirma que ante la falta de llegar a un acuerdo de cuánto será el incremento del salario mínimo, estos presentarán una nueva propuesta el próximo jueves, que en vez del 5% que estaban proponiendo, ahora sea el 3%. Hemos reconsiderado la propuesta que habíamos hecho al inicio de año de un 5% y estamos proponiendo para que esta iniciativa se resuelva el próximo jueves de consenso y de manera tripartita y para que este porcentaje que vamos a replantear sea aplicado para todo el año 2021. Estamos proponiendo que sea un ajuste y un acuerdo tripartito del 3% del ajuste del salario mínimo nacional. Por lo tanto, nosotros esperamos que los otros sectores económicos y sociales que estamos en la mesa del salario mínimo los invitamos y los llamamos a que nos pongamos de acuerdo y alcancemos consenso el próximo jueves para que ya, anunciado el salario mínimo, aplicado el salario mínimo, podamos nosotros entonces continuar desarrollando las demás tareas importantes para la recuperación económica del país. González también afirma que se suman a la campaña de la colecta de las 5.000 firmas de los sindicatos de Zona Franca para que haya una reforma a la ley tributaria. A una campaña nacional de firma de todos los sectores económicos y sociales, organizados y no organizados, para que respaldemos entonces el levantamiento de firma en respaldo a la propuesta que recientemente presentamos de elevar el techo del IR a favor de los trabajadores y su salario del techo de 150.000 Córdoba para que sea tomado en consideración en una eventual revisión o discusión de la reforma tributaria en nuestro país. Como parte del proceso de ajustes y medidas para la recuperación económica del país, para que podamos fortalecer entonces el salario real de los trabajadores. Noticias 12, Darlen Tellez.